de este seminario. Buenos días para todos. Bienvenidos a otro seminario con StepCon. Vamos a dar como siempre un espacio para que la gente se vaya conectando. Recuerden compartir el link. Esto es un seminario público. Entonces está ahí colgado en nuestro canal de YouTube para que estén todos ahí conectados. Compartan el link. Y damos entonces un momentito para que más personas se conecten. Buenos días para los que ya están con nosotros, los que se están esperando desde muy temprano la transmisión. Por acá está Heidi Luna, Catalina, Julián, a la Asociación de Psicología Deportiva, Iván, Sandra, Mauricio, Víctor, Isaac. Buenos días para todos. Recuerden que este es un seminario gratuito, es público y los seminarios no son certificables. Muchas personas nos han preguntado que si se van a entregar certificados. Estos seminarios no son certificables. En un momentico entonces tendremos a Santiago con nosotros para comenzar el seminario. Recuerden también suscribirse al canal, activar la campana de notificaciones para que estén pendientes siempre de los videos que subimos. Y vamos a dejar por acá también en los comentarios nuestro Instagram, nuestro Facebook y los contactos del grupo Estepco. Por si alguien desea más información, quiere saber más sobre nuestros cursos. Vamos a copiar por aquí. Nuestro Instagram. Y en el Instagram recuerden también que cuando nos publiquen en las historias, pueden utilizar el hashtag. Me capacito con Estepco. Aquí se los voy a copiar también. Hashtag me capacito con Estepco. Lo pueden colocar en Instagram en todas sus publicaciones. Buenos días a los que se están conectando. Ya en un momentico vamos a tener a Santiago con nosotros para comenzar. Vamos a dar tiempo de que más personas se conecten, de que compartan el link. Este es un seminario público. No es certificable y va a quedar grabado en nuestro canal de YouTube. Buenos días. Buenos días a todos los que se están conectando. Vamos a dejar también los correos para que nos escriban si necesitan algo, si necesitan más información. Ahí les dejo los correos, fernando.org, que es arroba, estepco.com y paulina.moreno, arroba, estepco.com. Ahí nos pueden escribir. En Instagram también estamos pendientes de todos sus mensajes. Y yo creo que entonces a las 10.05 comenzamos. En un minutico. Recuerden suscribirse al canal de YouTube, activar la campana de notificaciones para que estén siempre conectados con el grupo Estepco y los videos que vamos subiendo cada día. También les recuerdo que próximamente tendremos el curso de ajedrez, curso para entrenadores de ajedrez. Entonces, pueden ir a nuestra página también, www.stepco.com. Ahí está toda la información. Las inscripciones se abren a partir del 1 de junio y el curso será en julio. Vamos a tener también en junio y julio bastantes eventos para que estén pendientes de nuestras publicaciones en Facebook y en Instagram, donde vamos a estar subiendo toda la información. Nos pueden escribir. En los comentarios están los correos del grupo Estepco. Y pueden también contactarnos a través del Instagram o el Facebook, que vamos a estar muy pendientes de todo lo que nos escriban. En Instagram estamos como arroba Estep-alpizoco. Recuerden, Estepco es con doble T. Listo. Entonces, les voy contando que hoy vamos a tener a Santiago Brant con nosotros. Él es psicólogo clínico y deportivo. Es director clínico de Brant Neurofeedback. Es vicepresidente de SciTech Bioscience. Asesor científico de MyNeura. Asesor científico de EduVic. Y el psicoterapeuta de Trauma Institute de España. Especialista en mapeo cerebral, biofeedback, neurofeedback y brain spotting. Coordinador del Laboratorio de Neurociencias del Ministerio del Deporte en el 2014 al 2016. Es conferencista e instructor internacional. Hoy nos va a estar dando una super charla sobre mapeo cerebral, neuro y biofeedback. Entonces, esperamos que compartan el link para que más personas tengan la oportunidad de estar aquí conectados con Santiago. Y vamos a ver, Santiago está por aquí. Santiago, buenos días. Hola, muy buenos días, Paulina. ¿Cómo están? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Muy contento de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por aceptar la invitación, Santiago. Y te dejo entonces con todas las personas que están conectadas desde temprano y que se van a ir conectando a través de la transmisión. Perfecto. Entonces voy a comenzar compartiendo mi pantalla. Bueno, pues, muy buenos días o buenas tardes o buenas noches para todos los presentes, dependiendo de dónde se estén conectando hoy con nosotros. Para mí es un placer y es muy divertido estar esta mañana compartiendo un poco de mis conocimientos en el tema de neurociencias y tres subdivisiones específicas que son el neurofeedback, el biofeedback y el brain spotting, específicamente enfocados al deporte. Y hoy vamos a hablar un poco desde mis experiencias en el alto rendimiento en el tiempo que estuve trabajando en el ministerio del deporte, lo que antes era coldeportes, hoy ministerio del deporte, con el laboratorio de neurociencias. La idea es aportar un poco acerca de cómo la tecnología y las neurociencias pueden aportar al entrenamiento mental de los deportistas. Pueden apoyar el trabajo de entrenamiento de la psicología del deporte, pero también pueden obrar o actuar de una manera interdisciplinaria que va a permitir trabajar de la mano con medicina del deporte, con fisiología del deporte, nutrición, biomecánica, fisioterapia y otras ciencias aplicadas. Es decir que esta tecnología no está únicamente diseñada para que los psicólogos trabajen con el deportista directamente o con el entrenador, sino que está diseñada para hacer trabajo interdisciplinario, lo cual hoy en día es bastante importante. Lo segundo que quiero recalcar es que esta es una forma de apoyo a las ciencias aplicadas. De ninguna manera estoy procurando decir que la tecnología va a reemplazar el trabajo de un psicólogo del deporte o el trabajo de las ciencias aplicadas desde el talento humano. Pero sí, lo que pretendo es que les permita a ustedes tener un nuevo horizonte de cómo valorar e intervenir de una manera más específica y eficaz al deportista o al entrenador o al juez o al protagonista del deporte desde una forma un poco más concreta y también basada en la evidencia. Entonces lo que queremos es presentar aquí estrategias basadas en la evidencia que ya tienen publicaciones científicas en revistas de alto impacto que muestran su eficacia. Es decir, estamos pasando de la experiencia anecdótica a la experiencia basada en la evidencia, lo que hace que el trabajo se refuerce. Y vamos entonces a hablar, como les decía, desde la experiencia principalmente que tuve en el Centro de Ciencias del Deporte, del Ministerio del Deporte, que está ubicado en la ciudad de Bogotá, en la zona conocida como el Centro de Alto Rendimiento. Comparte el terreno donde está el CCD, comparte instalaciones con el IDRD en Bogotá y también con el Centro de Alto Rendimiento. Sin embargo, pues el Centro de Ciencias del Deporte pertenece a lo que hoy es el Ministerio del Deporte, lo que en esa época, cuando yo trabajé, era Coldeportes Nacional. Y a mí se me contrató en el 2014, 2013-2014, para comenzar la coordinación y el desarrollo del Laboratorio de Neurociencias, utilizando precisamente estas tecnologías, mapeo cerebral, neurofeedback, biofeedback, con el objetivo de empezar a entrenar a nuestros deportistas de alto rendimiento, nuestros deportistas de élite, quienes nos representan en los eventos del ciclo olímpico, a darles una preparación más profunda. En esa época, el presidente Juan Manuel Santos, la administración o el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, inyectó un rubro importante al deporte colombiano y ese rubro se optimizó en la contratación de personal altamente calificado en ciencias aplicadas al deporte, pero también se hizo una inversión muy interesante y muy significativa en el área tecnológica. Y hoy en día, el centro cuenta con un laboratorio de neurociencias, con un laboratorio de fisiología, el área de fisioterapia fue modificada y optimizada con nuevos equipos, el área de nutrición también. Y uno de los laboratorios que más me llama la atención a mí es el laboratorio de biomecánica, porque es un laboratorio de muy alta tecnología, que pues hasta donde entiendo hoy en día, ya tiene unos alcances muy significativos en el entrenamiento de los deportistas. Y durante mi estadía, entre el 2014 y el 2016, pudimos trabajar algunas, incorporar las neurociencias en conjunto con diferentes ciencias aplicadas, y es parte de la experiencia de lo que les quiero hablar el día de hoy. Entonces, la charla hoy no es una charla profunda de neurociencia, no es una clase magistral de neurociencia, de la sinapsis neuronal y demás. Es más la experiencia para que ustedes, como psicólogos del deporte, como deportistas, como entrenadores, como dirigentes de federaciones o ligas, como preparadores físicos, como metodólogos o estudiantes de cualquiera de estas áreas, vean que ahora la tecnología nos brinda muchas posibilidades que no teníamos hace 15 o 20 años y que hoy tenemos a nuestra disposición y que están en los sitios donde nuestros deportistas de alto rendimiento entrenan. Una Caterina Ibargüen, una Mariana Pajón, tienen acceso a estas tecnologías, no solo en el extranjero, sino también aquí en el país. Y, obviamente, como la trayectoria de todo profesional, mi experiencia en la psicología del deporte se divide básicamente en dos fases. La primera es cuando recién inicié, en el 2002 al 2003, o el 2003 al 2004, cuando hice mi especialización en psicología del deporte en la Universidad del Bosque. Pues allí aprendí básicamente qué es la psicología del deporte, qué hace la psicología del deporte, a quién ayuda la psicología del deporte, con quién interviene la psicología del deporte. Entonces, tuve la experiencia de hacer mis prácticas, fui seleccionado para hacer las prácticas en el Centro de Ciencias del Deporte, que en esa época se llamaba el Centro de Servicios Biomédicos al Deporte. Y en ese momento el centro operaba entre un convenio entre el IDRD y el Deporte Nacional, que hoy en día es el Ministerio del Deporte. Y ahí estuve un año haciendo mis prácticas y desarrollando, puliendo mi conocimiento y mis técnicas en psicología del deporte, trabajando con deportistas de Bogotá y deportistas a nivel nacional. Y también tuve la oportunidad de trabajar con entrenadores, jueces y árbitros, aficionados, miembros de la prensa, directivos, miembros del gabinete político, ministros y demás que hacían parte del uso de los servicios del Centro de Ciencias del Deporte. Mi objetivo era principalmente el alto rendimiento, pero también tuve la posibilidad de trabajar con otras poblaciones. Y es importante entender que la psicología del deporte no solamente, o no es exclusiva de trabajo con un deportista de alto rendimiento, también se trabaja con estas poblaciones. Se trabaja con gente de negocios, se trabaja con árbitros, con jueces, con los entrenadores, con aquellos agentes e individuos que están involucrados en el aspecto deportivo. Y entonces en esos primeros cinco años, pues obviamente aprendí los fundamentos de la psicología del deporte, como establecimiento de metas, entrenar técnicas de visualización, cómo optimizar la atención y la concentración en los deportistas, cómo optimizar la cohesión en un equipo, en los deportes de conjunto, cómo manejar efectivamente la ansiedad, la comunicación. Trabajamos con registros escritos, con encuestas, con pruebas escritas, observaciones, acompañamiento a entrenamientos, acompañamiento a competencias. Entonces fue una experiencia bastante enriquecedora, porque me dio la oportunidad de estar expuesto directamente a ese campo, y fue un privilegio porque no todo el mundo tiene esa oportunidad. El deporte de alto rendimiento es algo que es muy competido, no solo desde los deportistas, sino también desde los profesionales de ciencias aplicadas que aspiran a trabajar en estas plazas. Ahora, todas estas herramientas, yo empecé a notar que tienen un valor agregado muy fuerte, muy importante, y que son de mucha utilidad, que son la columna vertebral del que ser de un psicólogo del deporte, pero también tenían ciertas limitaciones. Y yo notaba, por ejemplo, que en el laboratorio de fisiología o los médicos deportólogos reciban una radiografía, una resonancia, y podían decir muy concretamente en dónde había una fisura, una fractura o una lesión, desde el punto de vista estructural, orgánico, físico. Y lo mismo con los test de laboratorio. Se puede recoger niveles de ácido láctico, el VO2 máximo, y muchos otros componentes fisioquímicos que hacen parte del entrenamiento de un deportista. Las nutricionales pueden medir específicamente el porcentaje de grasa y otros factores que son muy importantes, la absorción de nutrientes, y muchas otras cosas que son muy importantes al momento de manejar la dieta de un deportista. Y entonces, nosotros en psicología, empecé a notar, estábamos enfrentando ese déficit, esa limitación. Nosotros aplicábamos pruebas psicométricas, pero esas pruebas psicométricas no estaban específicamente validadas en población deportiva y población deportiva colombiana más específicamente. Entonces, muchas veces, en nuestra retroalimentación e interacción con el deportista y o el entrenador, nosotros le decíamos al entrenador, señor entrenador, fulano de tal, su deportista, se encuentra nervioso o nerviosa, ansioso o ansiosa, tiende a perder la concentración. Y la pregunta del millón que siempre nos arrojaban los entrenadores era, bueno, ¿y ustedes cómo saben que es así? Y nosotros les explicábamos, bueno, porque lo hemos observado y porque las pruebas de papel y lápiz no lo arrojan. Y ellos nos decían, lo entiendo, pero ¿cómo saben que es así? Entonces, lo que descubrí es que estábamos entregando la información parcialmente. Y al entregar esa información parcialmente, no estábamos haciendo una psicología del deporte 100% o lo más cerca al 100% concreta y basada en una evidencia que es medible, que es transformable, que es optimizable, que es publicable, que es demostrable. Entonces, empezó a darse en mí una inquietud por aprender y descubrir e investigar si existían técnicas que permitieran hacer esto. Porque en ese momento, y estoy hablando de 18 años atrás, cuando recién empecé a estudiar esto, la psicología del deporte no gozaba del mismo estatus, privilegio, prestigio o respeto que goza hoy en día. Y precisamente era porque estábamos cortos en la entrega de resultados concretos. El otro aspecto importante era que, como psicólogos del deporte, estábamos confiando mucho en la anécdota para mostrar resultados. Es decir, alguna vez, cuando yo estaba allá, llega un equipo de hockey juvenil, yo tuve una charla con ellos porque no tuvimos tiempo de trabajar más. Me pidieron que hiciera una charla, hizo una charla motivacional de algunos aspectos. Ellos viajaron a un campeonato nacional, no recuerdo qué ciudad, era un equipo de Bogotá, una selección de Bogotá. Fueron y ganaron el campeonato nacional. Y entonces dijeron que gracias a la intervención de Santiago Brand y gracias a la intervención de la psicología del deporte, el equipo quedó campeón. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso porque una intervención no es evidencia suficiente o es evidencia tangible y concreta de que la psicología del deporte fue una influencia en ese momento. Para mí, mi reputación, mi hoja de vida y demás, pues muy bueno. Pero para la psicología como una ciencia, no es tan eficiente eso. Entonces, la tarea de nuevo fue poder buscar herramientas que facilitaran este proceso. Y entonces yo dije, tiene que haber una forma específica. Debe haber una forma de hacer esto concreto, de cómo mirar el dolor, cómo medir la desconcentración, cómo medir una distracción, cómo medimos el procesamiento cognitivo, cómo piensa un deportista, qué pasa cuando piensa positivo, qué pasa cuando piensa negativo. Y fue entonces que me topé con un colega español que se llama Fernando Juárez. Y Fernando Juárez es a quien yo le debo el que hoy en día me dedique a lo que me dedico. Cuando yo estaba haciendo mis prácticas en el Centro de Servicios Biomédicos y estaba estudiando la especialización, perdón, uno de los módulos de la especialización era precisamente ese, era bioretroalimentación en deporte. Y ese módulo lo dictaba Fernando Juárez, quien es un psicólogo, como digo, español, pero vive hace muchos años aquí en Colombia y es un referente hoy en psicología y economía. Y él nos dio esa clase. Y cuando él saca los equipos y comienza a conectarnos y comenzamos a jugar, fue amor a primera vista para mí y fue la respuesta a esas plegarias y a esos interrogantes que yo tenía. Porque ahí descubrí que en parte en esa tecnología estaban muchas de las respuestas que nosotros, o que yo particularmente en ese momento estaba buscando. Y entonces, como me enamoré, fue una adicción inmediata para mí, empecé a utilizar el equipo que tenían en esa época en el biomédico. Es un equipo de una marca, de una empresa que se llama Biopack, que todavía existe en California. Y me di a la tarea de sacar el equipo y desempolvarlo, porque ese equipo llevaba guardado mucho tiempo. Y empecé a jugar con él. Y yo mismo leí los manuales, por internet busqué comunicarme con la empresa. En fin, me di a la tarea de empezar a jugar con el equipo sin tener ni la más mínima idea de lo que estaba haciendo, pero a desarrollar, a buscar desarrollar algo. Y entre más jugaba con el equipo, más yo me enganchaba en esto. Entonces, empecé a buscar en dónde capacitarme. Y empecé a hacer investigaciones en diferentes países con empresas que ofrecían la capacitación. Estados Unidos, en Europa, en Asia, en todos los continentes, básicamente. Y fue entonces donde decidí después de, en el año 2007, decidí renunciar y aprender esto. Dije, es el momento propicio para yo aprenderlo. Necesito aprenderlo porque esto es lo que yo quiero hacer. Esto es a lo que yo me quiero dedicar. Aquí está en gran parte la respuesta a lo que yo estoy buscando. Y, pues, gracias a Fernando Juárez se dio ese inicio. Él fue el que encendió la chispa de la curiosidad. Ahora, vamos entonces a hablar hoy de técnicas como el biofeedback, el neurofeedback, la neuromodulación y el mapeo cerebral que son las técnicas que yo aplico hoy en día en tanto pacientes clínicos como en deporte de, en diferentes niveles. Deporte de iniciación, deporte amatero o aficionado y alto rendimiento, obviamente. Entonces, esto es una, esto son técnicas basadas en la evidencia número uno, pero son técnicas de integración y de apoyo. De nuevo, eso ofrece un apoyo al psicólogo del deporte, a la liga, a la federación, al comité olímpico, a la, a donde sea. Yo he tenido la buena fortuna de, a través de mi trabajo, poder viajar a diferentes países y asesorar a diferentes profesionales, entre ellos Chile, también el comité olímpico de Guatemala, la federación boliviana de fútbol, en Ecuador también he estado, asesorando instituciones deportivas que están empezando a tener el valor agregado que esto tiene como una forma de complementar el trabajo que ya se está realizando. Y entonces, ¿por qué es importante? porque nosotros normalmente vemos al deportista como una persona que tiene un talento, tiene una habilidad que lo hace sobresalir con respecto al resto de la sociedad y que hace que tenga una capacidad de hacer cosas que no todo el mundo tiene la capacidad de hacer. Pero muchas veces fallamos en entender que los deportistas también son seres humanos y atraviesan procesos muy similares o iguales a los que cualquiera de nosotros puede atravesar. Los psicólogos también nos ponemos ansiosos, los psicólogos también nos deprimimos así como los médicos también se mueren y a los arquitectos se les caen edificios y los pilotos se estrellan. Entonces, básicamente necesitamos entender al deportista ¿por qué? Porque no siempre el mal rendimiento o el obstáculo en el rendimiento de un deportista proviene directamente de algo deportivo. Normalmente puede venir de algo más personal o más clínico. Y de esa manera es importante entender que los deportistas también se deprimen, los deportistas también tienen niveles crónicos de ansiedad, también presentan trastornos de la alimentación, también tienen trastornos atencionales, también se estresan, también duermen mal, también muchas cosas. Y obviamente cuando hablo de deportista quiero extenderme y hablar de todos los agentes en el contexto deportivo como entrenadores, jueces, directivos y demás. Inclusive el entorno inmediato de esas personas, sus familias, amigos y allegados. Y pues para eso tenemos, para la muestra tenemos botones. A la izquierda tenemos a Robert Enke que fue arquero de la selección alemana de fútbol y Robert Enke se suicidó en el 2006, se le lanzó un tren en Alemania, la hija de él murió de leucemia, si no estoy mal, y entró en una depresión muy profunda, no supo en parte manejar el duelo de perder a su hijita y su hijita era muy niña, tenía menos de 6 años si mal no recuerdo, y cometió suicidio. A la derecha está Mirko Sarik que fue un jugador de San Lorenzo Almagro con un potencial muy muy grande y si ustedes buscan videos de Mirko Sarik en YouTube van a ver que tenía mucho talento y Mirko Sarik se suicidó en su casa colgándose una viga, ahorcándose una viga cuando tenía tan solo 21 años de edad y él ya le había dicho a los entrenadores, creo que Ruggeri era el entrenador de él en la época le había manifestado que no sentía ganas de vivir, que a pesar de que amaba el fútbol no sentía que algo estuviera funcionando bien. Entonces, no solo podemos ver al deportista como un talento, necesitamos verlo como un ser humano y si yo como psicólogo del deporte particularmente no estoy entrenado en el área clínica, necesito abordar eso con alguien que tenga la experiencia porque es mi responsabilidad ética trabajar primero desde la perspectiva humana y luego desde la perspectiva del alto rendimiento. Tiger Woods recientemente con los escándalos de su adicción del sexo sus diferentes sus diferentes amantes y los diferentes momentos que fue infiel a su entonces esposa. Michael Phipps autoconfesado y diagnosticado con TDAH que significa trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Recientemente ha estado rondando una carta que él escribió y cómo estaba enfrentando depresión por el confinamiento por el tema de la pandemia. Y a la derecha está John Daly que es un golfista también famoso de los Estados Unidos que abiertamente en público ha hablado de su diagnóstico como trastorno bipolar y su lucha con la adicción al alcohol. Entonces estos son todos deportistas muy exitosos pero también tienen demonios personales que enfrentar y eso no los hace malas personas no hace necesariamente que tengan que perder nuestro respeto y admiración más si ganar nuestra comprensión y empatía. Y como estos hay muchos más casos de deportistas que han perdido la vida por suicidio o han entrado en las drogas y en el alcohol o tienen circunstancias de otro tipo que llevan a que su rendimiento y su vida como la conocíamos antes no sea la misma. Ahora muy importante entender que las ventajas que nos ofrece la tecnología son muchas. principalmente que podemos evidenciarla y evidenciarla es que podemos verla numéricamente la podemos medir primero que todo la podemos interpretar la podemos entrenar la podemos mejorar y la podemos comparar. entonces numérica estadísticamente tenemos valores concretos que nos muestran un antes un medio y un después. Viene un deportista con problemas de concentración o mucha ansiedad o problemas del sueño. Hago una medición y tengo un punto de partida. ¿Cómo está este deportista en este momento? ¿Cuáles son sus ondas cerebrales? ¿Qué nos dice su variabilidad de la frecuencia cardíaca? ¿Qué nos dice su mapeo cerebral? ¿Qué nos dice su psicofisiología? Lo entreno y lo mido 20, 40, 60, 80, 100 o 1000 sesiones después y tengo un dato comparativo que puedo manipular matemática y estadísticamente que me va a dar una indicación de por qué esa intervención específica está siendo eficiente o no. Ahora, no necesitamos o no es obligatorio confiar solamente en la tecnología. La tecnología veina la flexibilidad de incorporarla al entrenamiento tradicional y más adelante les voy a mostrar unos videos cortos pero muy concisos de cómo logramos hacerlo. Entonces, muchas cosas me miden. Las ondas cerebrales y áreas del cerebro en 3D, la velocidad de procesamiento de la información, qué pasa en un cerebro de un deportista ansioso, qué pasa en un cerebro de un deportista que está deprimido, qué pasa en el cerebro de un deportista que tiene problemas para manejar la ansiedad, etcétera, etcétera. Perdón. Y de nuevo, lo extrapolamos a todos los agentes que están involucrados en el deporte. Entonces, nosotros también podemos llevar esa tecnología al campo. Mucha de la tecnología hoy es inalámbrica, es wireless y funciona por Bluetooth y tiene muy buen alcance. Los ingenieros biomédicos quienes normalmente son los que crean este tipo de tecnología han logrado desarrollos tecnológicos muy importantes y muy rápidos en la última década, lo que nosotros nos permite trabajar en campo. Es decir, no estamos con necesario, no es necesariamente estar confinados al laboratorio o al consultorio para trabajar con esta tecnología. Nosotros la podemos llevar al campo. Y no sé si ustedes notan aquí en la foto, este es un trabajo que yo estaba haciendo con una tenista midiendo ondas cerebrales en partes específicas del cerebro y observen que ella tiene el amplificador adaptado para trabajar en el campo. Obviamente tiene sus limitaciones la tecnología todavía en que se genera ruido y contaminación en la señal, pero bajo ciertos estrictos parámetros podemos trabajar en el campo deportivo. Es decir, que no estoy confiando solamente en lo que ocurre en el laboratorio porque en el laboratorio el deportista no está enfrentando el clima, no está enfrentando los jueces, no está enfrentando el contrario, no está enfrentando un público, no está enfrentando la presión de muchos agentes externos o variables que yo no puedo controlar en el laboratorio. Entonces, puedo tener datos de comparación. Entonces, puedo trabajar con deportistas convencionales, puedo trabajar con deportistas paralímpicos porque la tecnología me permite ajustarlo a su discapacidad, puedo crear nuevos protocolos, si no existen, puedo probarlos, evaluarlos, medirlos y ajustarlos, puedo tener mediciones en tiempo real, lo puedo ajustar a las características del deporte, es ajustable a la necesidad del entrenador y el deportista. Y este último es un punto muy importante, ¿por qué? Porque yo trabajo de la mano con el entrenador y le digo, señor entrenador, señora entrenadora, cuénteme por favor cuál es su plan de trabajo para esta semana, este mes, este microciclo, este macrociclo y yo ajusto ese plan de entrenamiento psicofisiológico a lo que el entrenador ya tiene planificado. De ninguna manera yo entro a modificar lo que el entrenador tiene planificado. Yo me ajusto y la tecnología me brinda esa flexibilidad. De esa misma manera, yo lo puedo hacer cuando cuando el fisioterapeuta tiene planificado una rehabilitación específica de una lesión específica, entonces puedo ajustarme a lo que el fisioterapeuta también tiene planificado. Entonces, como les decía al inicio, permite el trabajo interdisciplinario. Puedo trabajar de la mano con fisioterapia, puedo trabajar de la mano con fisiología, puedo trabajarlo con nutrición, medicina del deporte, biomecánica, metodólogo, directivo, preparador físico, la persona que quiera trabajarlo, lo podemos trabajar interdisciplinariamente y multidisciplinariamente. Obviamente, tiene limitaciones. La tecnología va a seguir mejorando y en unos años vamos a ver cosas que no, en cinco años, diez años a futuro, vamos a estar teniendo tecnología que no teníamos disponible el día de hoy y las personas que se están iniciando más jóvenes en esto a futuro van a tener tecnología que nosotros, quienes ya estamos poniéndonos un poquito más viejos, no tenemos disponible hoy. Pero ese es el ciclo de la vida y lo importante es que existan personas interesadas en trabajar porque esto es un trabajo bastante serio. Entonces, hablar un poquito de las temáticas, vamos a entrar ya más en profundidad en qué hacen específicamente y vamos a hablar primero del biofeedback o el biofeedback que son técnicas básicamente de entrenamiento. Los psicólogos clínicos, neuropsicólogos, personas que no están allegadas al ejercicio, actividad física o al deporte tienden a llamarlo una terapia. Yo prefiero llamarlo un entrenamiento porque realmente lo que estamos haciendo es entrenando destrezas y estamos entrenando destrezas que manejan la relación entre la mente y el cuerpo, o sea, la psicofisiología, es decir, lo que tiene origen en mi mente, cómo repercute en mi organismo y viceversa, lo que pasa en mi cuerpo, cómo repercute en mi rendimiento cerebral y mental. Entonces, el biofeedback es como un espejo. Nosotros en la mañana cuando nos arreglamos siempre para salir o para hacer una presentación o cualquier otra actividad que implique estar frente a los demás. El espejo es nuestro objeto de retroalimentación. Lo usamos para afeitarnos, para cepillarnos los dientes, para peinarnos el cabello, para maquillarnos, es decir, hacer ajustes que nos permitan salir lo más presentables posibles al mundo exterior. Entonces, el espejo nos está reflejando cómo nos vemos. El biofeedback es un espejo que refleja al usuario lo que está pasando al interior de su cuerpo y al interior de su mente. Lo que nosotros llamamos mariposas en el estómago, lo que llamamos nervios, lo que llamamos ansiedad, lo que llamamos desconcentración, dolor, angustia, tristeza, etcétera, lo podemos medir a través de respuestas corporales. Entonces, podemos correlacionar una respuesta psicofisiológica como el ritmo cardíaco a atención o concentración o a ansiedad o a estrés. Entonces, estamos reflejando esos procesos internos que no son posibles ver con observación, con entrevistas o con pruebas escritas. Ahí es donde la tecnología entra en juego y nos brinda ese apoyo que es excesivamente importante. Entonces, estamos reflejándole a la persona. La persona usa esa información y la utiliza para hacer ajustes. Ajustes como cuáles? Respirar más despacio, tonificar los músculos, modificar sus ondas beta o gamma para disminuir la ansiedad, optimizar ondas alfa para mejorar la visualización. Entonces, se lo mostramos como un espejo y la persona utiliza una retroalimentación para hacer esos ajustes y obviamente generar cambios psicofisiológicos en la estructura del cerebro y en el funcionamiento del organismo que se hagan permanentes en el tiempo y que le permita generar más regularidad en su rendimiento. También es muy importante entender que el objetivo principal del biofeedback no es la relajación. Muchas veces cuando hablamos de biofeedback o de biofeedback quienes conocen algo lo asocian a relajación pero el objetivo principal del biofeedback, neurofeedback, brain spotting o cualquier técnica que implementemos no es de relajación es de autorregulación. El objetivo principal es autorregulación. Eso quiere decir que tomamos un deportista, un entrenador, un juez o cualquier otra persona que está desregulada, está muy ansioso, no está durmiendo bien, está muy cansado, está deprimido, etcétera, etcétera y lo llevamos a regulación. A que pueda autorregularse, es decir, manejar sus propios niveles de activación fisiológica, psicológica y pueda rendir más eficientemente. Pueda estar más feliz, pueda dormir mejor, ganar más competencias, concentrarse mejor, estar menos ansioso, esos son los objetivos. Entonces, queremos lograr principalmente autorregulación. La relajación es un producto de la autorregulación. Cuando yo logro autorregulación, perdón, voy a estar relajado. Entonces, el objetivo principal es autorregulación. Y estas técnicas las usamos para momentos críticos de la competencia más específicamente. ¿Ok? Es decir, que entrenamos cuando la competencia está dura. Cuando tengo un penalty y falta un minuto para que se acabe el partido y si no hago ese penalty nos eliminan, si hago ese penalty pasamos a la final, si hago ese penalty nos salvamos del descenso y eso aplica para cualquier otro contexto deportivo. Un pot en el golf que marca la diferencia entre clasificar o no clasificar o son 100 mil dólares en ganancias, un tiro libre en baloncesto, un servicio en el tenis, cualquiera de esas situaciones de momento crítico es donde necesitamos utilizar más esas estrategias para momentos críticos de la competencia. Y de esa manera, entonces, estamos entrenando la relación mente-cuerpo o la relación psico-fisiológica si le vamos a dar una terminología más técnica. Principalmente, no usamos medicamentos. Como psicólogos, nosotros no estamos licenciados para medicar, pero cuando trabajamos de la mano con neurólogos, psiquiatras, neurocirujanos o médicos de cualquier especialidad, los deportólogos, procuramos usar estas técnicas para que el deportista en su rehabilitación o en su tratamiento no necesite depender de medicamentos. Si ya está usando medicamentos porque los necesita, está usando antibióticos para combatir una infección después de una, o evitar una infección después de una cirugía, hay que usarlos. Pero, lo que buscamos es reducir la dosis y la intensidad de esos medicamentos y buscamos que el deportista consuma sus medicamentos en un periodo de tiempo menos prolongado, obviamente, con el aval del equipo médico y que pueda seguir adelante sin necesitar ayuda farmacológica. Se usan instrumentos científicos. Cuando hablamos de científicos es que cumplen unos criterios específicos de asociaciones u organizaciones que han diseñado listas y criterios para que clasifiquen como equipos científicos. Como decía, llevamos a la autorregulación como meta principal. Entonces usamos tecnología científica que cumple unos criterios específicos que son basados en la evidencia que nos lleva a un tratamiento lo más libre de fármacos o con los fármacos lo más reducidos posible. Y ahí entonces entrenamos diferentes destrezas. Ahí podemos entrenar, por ejemplo, la respiración y con el equipo que yo manejo usamos una banda con un velcro que se coloca en el diafragma, en la zona del abdomen que nos ayuda a medir el número de respiraciones por minuto. No nos vamos a detener mucho a hablar de fisiología de la respiración y además porque asumo y si no es así me disculpan, pero asumo que la gran mayoría de las personas que nos están escuchando en este momento nos están viendo tienen un conocimiento adecuado. Pero ¿por qué sí es importante medir y entrenar la respiración? Aquí sí vamos a tener un momento. Si ustedes observan la foto, en el cuadrante de arriba hay una respiración normal a la izquierda y una persona hiperventilando a la derecha. Esta es una imagen de un TAC cerebral que mide oxigenación e irrigación sanguínea a zonas específicas del cerebro. Cuando respiramos normalmente ustedes ven que el color es algo azul aguamarina y tiene unos focos rojos y amarillos que significa que está fluyendo la cantidad de sangre adecuada y una perfusión o irrigación adecuada a esas zonas del cerebro. Cuando la persona hiperventila el metabolismo al cerebro se reduce. Lo mismo pasa cuando respiramos normalmente o cuando sobre respiramos. Es decir, respiramos mal. Una hiperventilación no es lo mismo que sobre respirar. Y ustedes se sorprenderán pero como yo me sorprendí me di cuenta que un alto porcentaje entre un 80 y 95 o 99 por ciento de los deportistas no saben respirar adecuadamente. Sí tienen buen entrenamiento cardiovascular, sí tienen un buen sistema cardiorrespiratorio y cardiovascular por su capacidad aeróbica y anaeróbica pero no saben respirar adecuadamente. Y muchos de los fallos en su rendimiento estaban basados en la simple premisa de no saber respirar adecuadamente. Y el no respirar adecuadamente reduce hasta entre un 30 o un 40 o más por ciento el oxígeno y la sangre del cerebro. Si yo tengo un deportista que está a punto un futbolista que está a punto de patear un penalti es el minuto 45. Se cobra el penalti y se acaba el partido. Con ese penalti gano la final, con ese penalti prolongo el partido y lo mando a la largue, con ese penalti me salvo del descenso, con ese penalti nos vamos al ascenso. Si ese deportista no está respirando adecuadamente sus niveles de ansiedad van a incrementarse porque hay zonas del cerebro como la corteza prefrontada, la zona motora y otras áreas de asociación que van a recibir menos oxígeno y entonces tiene más chance de errar el penalti. Si ustedes notan un deportista como Cristiano Ronaldo cuando va a patear un tilo grilo y un penalti tiene una rutina muy establecida y eso incluye respirar de una forma específica. Y eso no es gratuito, eso es que probablemente alguien lo ha entrenado y se lo ha ayudado a optimizar durante los años. Bien, no me voy a detener mucho aquí porque de nuevo quiero que hablemos un poco más de la tecnología. Otra modalidad que podemos entrenar se llama la electromiografía y ustedes los fisioterapeutas probablemente la conozcan porque entiendo que la manejan mucho y aquí vamos a hablar de electromiografía de superficie es decir todas las técnicas que nosotros utilizamos de biofeedback y neurofeedback no son invasivas. eso quiere decir que no le ingresa nada al cerebro ni corriente ni calor ni frío ni ningún otro tipo de estimulación. ¿Ok? Es no invasivo. La información va por unos electrodos como pueden ver en la foto del cuadrante inferior derecho tiene unos electrodos en la piel esos electrodos van a una caja que se llama un amplificador el amplificador valga la redundancia amplifica la señal y la envía a una pantalla una pantalla de computador o una pantalla de televisor una pantalla interactiva que muestra la actividad y entonces la persona va a manipular esa actividad dependiendo de lo que se quiera lograr. Entonces nada es invasivo eso también es muy importante entenderlo porque hay otras estrategias tecnológicas de estimulación que son ligeramente invasivas pero ni biofeedback ni neurofeedback ni mapeo cerebral ni brain spotting son estrategias invasivas. Entonces como les decía la persona tiene el amplificador observa la señal y la manipula dependiendo del objetivo a trabajar y con los equipos nosotros somos muy específicos en donde queremos colocar los sensores bien sea que lo estoy trabajando yo desde una perspectiva de entrenamiento mental con rendimiento físico o bien sea que lo estoy trabajando con fisioterapia cuando yo voy a trabajar de la mano con un fisioterapeuta o una fisioterapeuta son ellos quienes me dicen los electrodos van en estos músculos en esta orientación y las características específicas ¿por qué? porque ellos son quienes saben cómo rehabilitar mecánicamente físicamente estructuralmente esa lesión deportiva ¿en qué colaboro yo? en la parte psicológica ¿cuáles son aspectos psicofisiológicos que intervienen en el rango de movimiento en el manejo de dolor? este trabajo nosotros lo comenzamos a trabajar lo comenzamos a desarrollar cuando estaba en el ministerio del deporte con fisioterapia porque los dos motivos de obstaculización principal en ese momento para los fisioterapeutas era uno el manejo de dolor y dos el rango de movimiento que están directamente asociados entonces los fisios o las fisios me decían mira Santiago es que tengo un deportista con una ya se hizo la cirugía una ruptura de ligamento cruzado estamos rehabilitando pero es muy difícil porque no puedo manipular de la misma manera porque tiene mucho dolor y ese mismo dolor que me está interfiriendo sobre el rango de movimiento entonces empezamos a trabajar con esta tecnología para ayudarlos a los deportistas en muchos aspectos pero principalmente en incremento optimización del rango del movimiento y manejo del dolor y les voy a mostrar como lo hicimos entonces nosotros podemos colocar los electrodos en donde necesitemos trabajar y estas fotos ilustran muy bien el trabajo interdisciplinario esto es en el laboratorio de biomecánica y en la foto de Río ustedes al fondo pueden ver Natalia que es la coordinadora del laboratorio de mecánica y aquí está el médico de fisiología su nombre se me escapa en este momento pero es la persona que maneja la parte fisiológica este fue un trabajo interdisciplinario en el que biomecánica estaba viendo el envión y este es un pesista paralímpico de alto rendimiento fisiología estaba interesada en medir la fuerza con un dinamómetro biomecánica con con el análisis del movimiento por video y me llamaron a mí porque dijeron queremos con electromiografía superficial evaluar asimetrías musculares es decir si el si el la región el hemisferio derecho corporal o el hemisferio izquierdo corporal están activándose desigualmente a nivel muscular y cómo podemos entonces equipararlo para que el gesto deportivo sea más eficiente entonces podemos medir desde fisiología desde biomecánica y desde psicofisiología o neurociencias y fíjense entonces que nosotros decidimos con el médico con la fisio con biomecánica en dónde van colocados los electrodos dónde van los sensores y el amplificador se coloca y el pesista está aquí en su en su zona de levantamiento nosotros estamos en la parte de atrás midiendo todo con telemetría entonces no no necesitamos de cables muy largos sino la señal de bluetooth es suficiente para medir esa actividad entonces fíjense lo lo interesante y lo y lo bonito de esto que lo podemos trabajar con ciencias aplicadas entonces les voy a mostrar dos videos eh dónde hicimos un trabajo de rehabilitación de dos deportistas diferentes si no estoy mal este primer video es una judoka que en ese momento era selección colombia de una división de los pesos altos que en preparación a un suramericano se fracturó la muñeca y se fracturó la muñeca creo que una o dos semanas antes de la competencia entonces no pudo viajar ahora la consecuencia entonces no es solo física la fractura de la muñeca sino también emocional ¿por qué? porque entró a sentirse deprimida no necesariamente una depresión clínica pero sí a sentirse deprimida y empezó a comer mucho por la ansiedad se subió 10 kilos de peso se subió 10 kilos de peso estaba con sobrepeso estaba mal o desestructurada digámoslo así psicológicamente y físicamente el motivo principal por el que me llamaron de nuevo manejo el dolor y usted no se imagina pero hay muchas veces el área de fisioterapia está de un lado el centro de ciencias del deporte y neurociencias está del otro lado y muchas veces uno puede oír gritar al deportista en agonía que cuando oye un grito uno sabe que es un deportista que está manejando algo que le está doliendo muchísimo entonces ellos me dijeron mira Santiago tenemos problemas muchos problemas con esta deportista porque el dolor y el rango de movimiento entonces decidimos hacer electromiografía y decidimos hacerla en el área de fisioterapia yo llevé el amplificador llevé todos mis equipos al área de fisioterapia y allá lo pudimos trabajar entonces voy a mostrar como lo hicimos espero el video se esté viendo como lo vimos en la prueba voy a pausar aquí entonces aquí está el amplificador de psicofisiología fíjense que es un amplificador muy pequeño y muchas veces me pasa por ejemplo me pasó con el comité olímpico guatemalteco cuando el presidente del comité olímpico guatemalteco fue a conocerme y me dijo muestra el equipo que compramos y yo le paso a este equipo y me dice eso tan pequeño pensaron que que si era un equipo grande con luces por todas partes no la tecnología es muy sofisticada y el amplificador se está comunicando vía bluetooth al al computador aquí tenemos los electrodos un electrodo activo que es el rojo el otro electrodo activo que es el negro y el electrodo neutral que es el blanco ¿por qué están colocados ahí? porque ahí es donde la fisioterapeuta requiere que se trabaje la deportista tiene una plastilina terapéutica con la cual está trabajando fortalecimiento de tendones ligamentos y demás y la deportista está cómodamente sentada con el brazo izquierdo como pueden ver fue una fractura de muñeca izquierda aquí están algunas de las cicatrices de la cirugía y tiene la pantalla al frente entonces ¿cuál es el objetivo? observen ustedes que cuando ella contraiga un puño con la con la mano y la plastilina la señal de los músculos se va a aumentar entonces si ustedes observan aquí la señal está tranquila ella hace presión y la señal del músculo aumenta luego ella entonces suelta la plastilina y relaja y tiene que relajar la señal del computador esa señal está directamente ligada al nivel de contracción y tensión muscular que está haciendo ella vuelve y empuña vuelve y aumenta la señal vuelve y relaja y vuelve y calma la señal ¿qué le estamos enseñando hoy? le estamos enseñando a identificar el umbral de dolor y a relajar le estamos enseñando a relajar los músculos utilizando estrategias cognitivas y físicas para que pueda manejar el dolor más eficientemente entonces ella ahí produce un dolor cómodo y luego lo relaja relaja el músculo viendo la señal relajando y por ende entonces va incrementando su umbral de tolerancia al dolor esta es una retroalimentación puramente puramente visual mientras hablo voy a repetir el video para que lo puedan ver una segunda vez pero es una retroalimentación puramente visual a esto se le puede agregar una retroalimentación auditiva es decir que por ejemplo en vez de ella estar viendo lo que hay en la pantalla colocamos tonos entonces le voy a decir cuando empuñes la mano vas a ir un tono aversivo va a sonar un pito que sea aversivo que sea que sea aburrido para el cerebro y le va a decir cuando sueltes el tono se va a apagar entonces la misión de ella es apagar el tono o cuando ella relaja puede sonar música relajante entonces yo puedo hacer una retroalimentación visual o puedo hacer una retroalimentación auditiva que a través de esa asociación y de ese condicionamiento operante logra que se integre en el cerebro y fue muy interesante porque comenzamos a notar y los fisioterapeutas me empezaron a reportar que los deportistas entonces estaban necesitando menos sesiones el número de sesiones planificadas se estaba reduciendo entre un 5 y un 10% lo cual es significativo en el alto rendimiento es decir los deportistas estaban regresando a entrenar más rápido de lo presupuestado y no solo estaban bien recuperados físicamente también estaban bien recuperados psicológicamente porque otro de los factores que que los que los que preocupaban a los fisioterapeutas era que decían nosotros recuperamos al deportista físicamente bien las radiografías se ven bien las resonancias se ven bien pero entonces salen a entrenar y a las dos semanas vuelven y se lesionan y es porque no estaban teniendo en cuenta el aspecto psicológico de la lesión la lesión es un trauma emocional para un deportista y cuando no se resuelve la huella psicológica la física está bien pero la psicológica hace que permanezca el miedo y que existan recaídas ahora este es otro video para que vean que hay otra forma de trabajarlo y es una deportista de lanzamiento de martillo que tuvo una lesión del del cuádriceps entonces ustedes pueden ver ella está de pie tiene el amplificador en la cadera y ahorita que mostremos otra toma lo van a poder ver de nuevo los electrodos colocados en los grupos musculares y siguiendo la orientación de la fibra muscular determinado por la fisioterapeuta la fisioterapeuta o el fisioterapeuta o el practicante o él o la practicante de fisioterapia están conmigo en todo momento nunca hago el trabajo solo porque los que saben son ellos yo estoy utilizando la parte psicológica la parte tecnológica pero ellos tienen que estar presentes en todo momento entonces está teniendo una retroalimentación visual similar a la yudoka y ella hace un movimiento específico donde la actividad cambia visual o auditivamente dependiendo del tipo de ejercicio fíjese que no hay cables corriendo o conectados desde el amplificador al computador porque es bluetooth eso nos permite trabajo ambulatorio eso es muy muy importante este mismo trabajo lo podemos hacer en el foso porque ella es lanzadora de martillo la podemos llevar al foso y hacer el trabajo allá también para que esté más familiarizada con su con su ambiente natural entonces ahí observan ella está haciendo un tipo de movimiento específico y ahí tenemos otra toma fíjense que el amplificador está adaptado ella tiene sus electrodos debidamente conectados y está haciendo un trabajo de fortalecimiento en este caso ella va a subir la señal va a incrementar la señal de la electromiografía porque este es un trabajo de fortalecimiento muscular la yudoka lo estaba reduciendo para mejorar el dolor ella lo está haciendo para fortalecer el músculo entonces fíjense otra toma ahí está la fisioterapeuta perdón el fisioterapeuta y ahí está haciendo su ejercicio los electrodos conectados bajo el criterio de fisioterapia y estamos haciendo el acompañamiento al la deportista ella trabaja esto y lo trabajamos en el